Entonces mi mamá me dijo, ay, o sea, ese vestido se te ve padrísimo. Y pues ya sabes, o sea, no sabía ni por cuál decidirme. Ay, de verdad tienes que ir, te vas a ver guapísimo en ese traje. El que yo te escogí te queda súper bonito. Oye, por cierto, ¿qué crees? ¿Te acuerdas de mi amiga Patricia? ¡Ya tiene novio! Se conocieron en la escuela y, ay no, está bien padre. Me da muchísimo gusto que mi amiga ya tenga novio. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.